¿Tú crees que una persona, y digo nombre como Maduro, Nicolás Maduro, que dice Elo Mock, lo hace expresamente para hacer un vínculo con el pueblo que quizás no pronuncia correctamente o realmente no sabe pronunciarlo? ¿Hay estrategias políticas que acercan más a un candidato, a la gente, aunque no sea quizás la más correcta? ¿Qué pudieras decirnos al respecto? Bueno, lo primero que nosotros pudiéramos identificar es el background de la persona que pudiera estar hablando. Y si sabemos de dónde viene el señor Maduro, pues vemos que tal vez no sería el más letrado de todo lo que nosotros hemos podido ver, incluso en ejemplos anteriores hemos visto que algunas de sus expresiones o de sus ideas, pues no son tal vez las más aceptadas por el pueblo. Y ahí si nosotros pudiéramos decir, bueno, tal vez él quisiera llegar a ser un vínculo, pero en realidad es muy difícil mencionarlo cuando vemos todo lo que ha hecho anteriormente esta persona. Y sabemos que tal vez él no es el más conocedor incluso de la pronunciación, por así decirlo, pero evidentemente es que, como le digo, hay incluso términos que utilizan hacia su nombre, que no voy a mencionar ahora mismo, pero sí, evidentemente no, no es una estrategia política, sino es algo que viene directamente de lo que es él, de su preparación, porque de verdad, o sea, no es la mejor. Entonces, ahí podemos ver cómo las personas desde ese momento pues comienzan a ver el detalle y qué persona, qué tipo de persona es. Y claro, cómo se refiere hacia ellos y cuáles son los términos que utiliza. Bueno, la verdad es que hago la pregunta porque ya el señor Maduro fue canciller de la República, ha sido presidente por mucho tiempo y la verdad es que me extraña que todavía tenga esa forma de dirigirse al público en general y yo digo, bueno, pues quizás podría ser una estrategia.